Cuanto más me voy a equivocar Yo no lo sé Si quizás me puedo estar equivocando otra vez Cuántas cosas más me quedan por cambiar De toda mi amargura Aceptar la historia de este nuestro encuentro Es una gran locura Mi amor ya de pronto no resisto Si tú no apareces yo no existo No existo, no existo Estoy triste entre la gente que Hoy pasa por mi lado La nostalgia de tenerte entre mis brazos Es más fuerte que mi llanto Este sol enciende sobre mí Un signo de esperanza La ilusión que tengo de volverte a ver Y el tiempo no me alcanza Preciso acabar Logo con mi su Preciso lembrar Que yo existo Que yo existo Que yo existo Luces, tiendas, coches por las calles Se confunden en mi mente Ya mi sombra está cansada de seguirme Y el día se muere lentamente No me queda que volver de nuevo a casa Y a mi triste vida Y la vida que he querido darte a ti La has hecho migas enseguida La 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 La, 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 la La, 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 la La, 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 la